Primera emisión, como siempre muy amable, gracias por el favor de su compañía, tenemos comentarios, muchas gracias, saludos a Andrés González Arias, igualmente, gracias a Alejandra Altamirano, ya le refería, gracias a Toño, gracias a Agustín, gracias a Claudia, que también nos hacen favor de sintonizarnos. Muy amable, como siempre también, gracias a Leti, a Leti Sainz Uribe, saludos ahí en la colonia de Lomas de Casablanca, que tengan buen día, ya están listos también, listos preparándose para abrir la pape, la papelería en la calle 33, esquina con la avenida 10, en Lomas de Casablanca, abre a las 7.20 en punto. Gracias, mi querida Leti Sainz, que tengan buen día. Hacemos una pausa, son las 7 de la mañana con un minuto, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Gracias. Gracias. Día de las bromas de abril, fecha en la que se siguen dando regalos, pero de travesura. Aquí una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter como Arroba Querétaro 24 guión bajo 7 O visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic de... Nuevo Centro de Cultura Ambiental Recibirá aparatos electrónicos en desuso Pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales Además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol Trabajando por un San Juan bonito Presidencia Municipal de San Juan del Río Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal Como le dimos a conocer este mismo espacio informativo se diera a conocer un video Un video en el que este jovencito Kevin o Alfredo Kevin Miguel Pérez Hernández de 16 años de edad Desaparecido desde el pasado 19 de marzo en Residencial Italia En el que el joven, el jovencito señalaba que no estaba desaparecido Y que fue, que fue, se fue de su casa, se fue de su casa debido a que sufría maltrato por parte de su madre Y también pues de su padrastro El director del sistema estatal DIF, Oscar Gómez Niembro Informó que a través de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes Se buscará acercamiento con el núcleo familiar del menor Para poder determinar qué tipo de redes de apoyo se les puede proporcionar Andrea Martínez tiene los detalles A través de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes Se buscará acercamiento con el núcleo familiar del menor Kevin de 16 años de edad Quien se presumía desaparecido desde el pasado 19 de marzo en Residencial Italia Informó el director del sistema estatal DIF, Oscar Gómez Niembro Esto luego de que la mañana de este jueves se difundió un video En el que el joven señaló que no está desaparecido Y que se fue de su casa debido a que sufría maltrato por parte de su madre y su padrastro En ese sentido informó que se buscará tener contacto con los integrantes de su núcleo familiar Para poder determinar qué tipo de redes de apoyo se le pueden proporcionar al menor Una vez que sea localizado Lo primero que vamos a hacer es tratar de establecer Cuáles son las probables redes de apoyo que pueda tener el menor al interior de su núcleo familiar El proceso que se sigue de forma ordinaria dentro de Procuraduría Es que se evalúa cada caso en específico Para poder determinar cuál es la mejor circunstancia O el mejor escenario o las acciones que se deban de tomar Para cada caso en específico que se estudie Agregó que el DIF estatal accederá a la carpeta de investigación Que radica en la Fiscalía General del Estado Sobre una probable desaparición para extraer la información necesaria Bajo la figura de una representación coadyuvante Afirmó que hasta el momento no se ha tenido contacto con el menor ni con su madre Pero que se intervendrá para tener contacto con su círculo cercano El director del DIF estatal garantizó que se brindará todo el apoyo necesario Para velar y proteger los derechos de este joven En caso de que quiera reincorporarse nuevamente a su hogar Recordó que la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes Cuenta con un equipo conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales Que evalúan este tipo de casos en específico Y determinarán qué acciones se deben tomar Para el mejor bienestar del menor Una vez que se dé consulta La responsabilidad me parece también de los padres de familia Que también debemos asumir para que Como decían el día de ayer Busquemos, veamos, revisemos Cómo es la relación con nuestra pareja Con nuestra esposa, con nuestro esposo Con nuestros hermanos, con nuestra familia Con nuestros sobrinos, los niños Los niños de la familia Para que podamos nosotros integrar una comunidad sana Propositiva, libre, segura, tranquila Emocionalmente estable Que haya, que genere también beneficios Que genere bienestar Que haya trabajo, que haya respeto, tolerancia Lo que significa la familia para cada uno de nosotros Y eso son valores, son principios, son emociones Es esfuerzo, es disfrutar, es convivir Es hacer frente a las adversidades Siempre unidos, unidos Bueno, por lo menos en lo que pudimos aprender muchos En nuestras familias Yo personalmente lo único que le puedo decir Es que con la familia siempre Y como sea, y como sea La familia es uno La familia está incluso Mi papacito lindo que en paz descanse Nos decía El bien general, el bien común El bien de los demás Está antes que el bien personal Trabajemos en eso todos los días Trabajemos en eso todos los días Eso hay que hacerlo en la sobremesa Hay que hacerlo cuando lavamos un coche Cuando lavamos el patio Ayudamos en los quehaceres del hogar En fin, en lo que trabajamos todos los días Para que podamos consolidar familias Realmente de valores Y familias de principios Las 7 de la mañana con 11 minutos Bueno, también le comenta a usted Que Juan Martínez Telles Él es integrante de Juventudes SOS Discriminación Internacional en Querétaro Refirió que luego de la difusión del video De Alfredo Kevin Donde se comentaba también Que vivía una situación de violencia En su hogar Exhortó a las autoridades encargadas Del caso a que investiguen Con un enfoque de protección a menores Y con la finalidad de lograr El bienestar de este joven De este menor De este menor de edad Aquí en Querétaro Diego Hernández tiene los detalles Ante la difusión de un video De Alfredo N En el que señaló Que no se encontraba desaparecido Sino que vivía una situación De violencia en su hogar Juan Carlos Martínez Telles Integrante de la Juventud Desde SOS Discriminación Internacional Querétaro Exhortó a las autoridades Encargadas del caso De investigar Con un enfoque de protección a menores Y con la finalidad De bienestar del menor En ese sentido solicitamos A las autoridades correspondientes Una profunda investigación En el caso de Alfredo Con perspectiva de infancias Adolescencias y juventudes Libre de una misión Adultocentrista Con la finalidad De proteger al adolescente Y aplicar una justicia Sin discriminación A causa de la edad El protocolo adicional Para búsqueda de menores Indica que se debe De garantizar la integridad Del menor Y no debe cerrarse el caso A pesar de que haya Una posible localización La familia de Alfredo Externó anteriormente Que se encontraba desaparecido Y había un temor De un secuestro En su video Acusó vivir en su hogar Situaciones de violencia física 713 Bueno ahí el tema Quedará todavía mucho De que hablar Ya las autoridades Están haciendo Las investigaciones correspondientes Siguen atentas Al pendiente Gracias La A7 Con 13 minutos 713 Bueno ahí el tema Quedará todavía mucho De que hablar Ya las autoridades Están haciendo Las investigaciones correspondientes Siguen atentas Al pendiente Bueno provocó Que finalmente Tuviera que dejar Esta pues esta área Estratégica importante La lucha contra la corrupción Que representa La cuarta transformación Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y bueno pues Desde esta forma De esta manera Santiago Nieto Ayer en Querétaro Pues afirmó A los medios de comunicación Que desde que interpuso Su renuncia Al cargo como Titular de la unidad De inteligencia financiera Pues él no anda Buscando chamba Ni anda buscando Cargo público O cargo partidista Hasta el momento Dijo Él seguirá Enfocado En la investigación Académica Incluso está Allá en el centro De investigación De investigaciones jurídicas De la Universidad Nacional Autónoma De México También Alejandro Payán Bueno Alejandro Payán Mejor dicho Tiene los detalles El extitular De la unidad De inteligencia financiera Del SAT Santiago Nieto Castillo Afirmó Que desde que presentó Su renuncia al cargo No busca ningún cargo Público O partidista Por el momento Se encuentra Abocado en la investigación Académica Y en el desarrollo De su nuevo libro En realidad Estoy dedicado Al 100% A temas académicos Estoy escribiendo Un libro Sobre combate A la corrupción Y sobre las experiencias En la unidad De inteligencia financiera En temas Desde el combate A la trata de personas Al narcotráfico En los temas De combate A la corrupción Entre otros asuntos En este momento Estoy dedicado 100% a eso Pero por supuesto Con mi compromiso Personal Con el presidente Andrés Manuel López Obrador Y también Con el secretario De Gobernación Este Agan Augusto López Y bueno Siempre Es muy grato Para mí Regresar A mi tierra Estar en mi estado Y máximo En un evento De esta naturaleza Relacionado Con la revocación Nieto Castillo Descartó algún acercamiento De parte del comité estatal De Morena En Querétaro Para tener algún cargo En esta fuerza política Y reiteró Que el compromiso Para él Es promover Las acciones Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y la cuarta transformación Para Grupo Radar Alejandro Payán Bueno Muy amable Gracias Alejandro Payán Así que no anda buscando Chamba Sí Yo le diría Salvo su mejor opinión No hay que perderle La vista No hay que perderlo De vista Porque Pues sin duda alguna Es un hombre con experiencia Con una visión Sin lugar a dudas Respetable Muy respetable En buena medida En ciertas perspectivas Y bueno En el 2024 ¿Por qué no? Podría ser candidato Al Senado La República Lo estoy destapando ahora ¿Verdad? Candidato al Senado La República Por el partido Movimiento Regeneración Nacional En Querétaro Digo Salvo su mejor opinión Las 7 de la mañana Con 16 minutos Por cierto Se hablaba en los medios De comunicación De que podría llegar El secretario de Gobernación Aquí a Querétaro Adán Augusto López Que estaría en Querétaro Para reunirse Con liderazgos Con militantes Del partido Movimiento Regeneración Nacional De Morena Bueno pues no No llegó No llegó El secretario de Gobernación Y después de que se había Confirmado ya Que el secretario General de Gobierno El secretario de Gobierno No llegaría Bueno pues las expectativas Que habían generado Eran muchas Muchos medios Estaban ahí al pendiente Atentos A lo que pues serían También algunas declaraciones Del secretario de Gobernación Aquí en Tierras Querétanas Finalmente se iba a reunir Con integrantes Representantes Militantes Dirigentes de Morena No llegó el secretario De Gobernación Y así se quedaron Con cajas destempladas Alejandro Payán También tiene Nación Y así se quedaron Con cajas destempladas Alejandro Payán También tiene Nación Los morenistas Se tuvieron que conformar Con la presencia De uno de los líderes Morales más importantes En Querétaro El sanjuanense Santiago Nieto Castillo La militancia Morinista Recibió a Rocío Peniche Vera Titular de la Secretaría Del Bienestar También al senador Gilberto Herrera Ruiz Y a diversos Militantes Y representantes De Morena En Querétaro Finalmente La reunión empezó A puerta cerrada Y los acuerdos Que habrán llegado Ya no fueron testificados Ni encabezados Por el funcionario federal Quien en este momento Debería estar atendiendo Temas importantes Para el país Y no de Morena En Querétaro Para Grupo Radar Alejandro Payán Gracias Gracias Y hay quienes dicen También que la doctora Rocío Peniche Vena En esta experiencia También al frente De la Secretaría De Bienestar Podría ser También fuerte Aspirante A la candidatura Todavía falta Mucha agua Que corra Por debajo Del puente Diría la abuela Para el Senado De la República También del grupo Del grupo Muy 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 cercano Al senador Gilberto Herrera Ruiz Las 7 de la mañana Con 18 minutos Bueno Y el que sí llegó A Querétaro Fue Pedro Centeno Santaella Él es el director General del Issste Estuvo recorriendo Además centros hospitalarios Hizo un recorrido Por las guarderías Por las clínicas De primer nivel En esta institución En el Issste En el Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales Para los Trabajadores Al Servicio del Estado Afirmó por cierto Que se mejorará La atención médica Principalmente ampliando La cobertura Del servicio médico Y las consultas Los fines de semana También con turnos Vespertinos Para los derechohabientes Del Issste Aquí en Querétaro El director general Del Issste Pedro Centeno Santaella Recorrió las guarderías Y clínicas De primer nivel De la institución En Querétaro Donde afirmó Que mejorará La atención médica Principalmente ampliando La cobertura Del servicio Y consultas Los fines de semana Con turnos vespertinos Dijo que revisarán Cinco puntos fundamentales En las clínicas En temas como personal Para saber si hace falta O no Equilibrio de plantillas El mantenimiento De las clínicas Que se encuentren En condiciones idóneas Además del abasto De medicamento Nos consideramos Que revisar Cinco puntos fundamentales En las clínicas Tienen que ver Con personal ¿Cómo estamos con personal? ¿Está el personal suficiente? ¿Están las plantillas equilibradas? ¿Hace falta o no personal? ¿Por qué? Porque nosotros queremos De alguna manera Fortalecer El primer nivel de atención Aperturando turnos Vespertinos Sábados y domingos Ya es una necesidad De los derechohabientes Porque la mayoría Trabajan En la mañana Y por la tarde Puede atenderse O algunos Trabajan en la mañana Y por la tarde Y tienen solo Los fines de semana Para acudir A las clínicas del Issste Para su atención Entonces vamos a abrir Turnos los días sábados Y los días domingos Lo otro El mantenimiento De nuestras clínicas Que estén en condiciones idóneas ¿No? Mantenimiento predictivo Correctivo Que funcionen los baños Que funcionen el equipamiento Que funcionen los aires acondicionados Donde se requieran Que funcione pues ¿No? El tema Centeno Santaella Afirmó que durante estos recorridos Dialogan con médicos Directivos y enfermeras Además de usuarios Que dan a conocer Las necesidades reales De los hospitales Y las clínicas Para reforzar y mejorar El servicio A los derechohabientes Sobre el presupuesto Del Issste Para este 2022 Indicó que a nivel nacional Se asignaron Más de mil millones de pesos Tan solo en infraestructura Lo que consideró suficiente Para el equipamiento Y adecuar Todas las instalaciones Para Grupo Radar Alejandro Payán Bueno Muy amable Gracias Alejandro Payán Siete de la Mena Con veinte minutos De esto y más noticias Aquí en Radar News En esta primera emisión Gracias Le quiero mandar Un saludo muy afectuoso A mi compañera Colega Periodista Amiga De muchas batallas También Como siempre En la trinchera A mi querida Lupita Navarro A Lupita Navarro Que estemos mejor Que nos vayamos mejorando Que nos vayamos restableciendo Y que también Que ya sabes Mi querida Lupita Navarro Que con el cariño de siempre Con la admiración de siempre Que nos vayamos recuperando Perfectamente bien Que vamos a salir de esta Y las que vengan Mi querida Lupita Navarro A ti y a tu familia Siempre el abrazo El abrazo de siempre Así que Saludos Saludos Como siempre Y también Saludos De la misma manera Para quien trabaja Los trescientos sesenta y cinco Días del año Las veinticuatro horas del día Los siete días de la semana De manera incansable Siempre para servir Servir y servir bien A Querétaro Mi querida Lupita Navarro Siete de la mañana Con veintiún minutos Hacemos una pausa Hacemos una pausa Tengo varios comentarios Y ahí Opiniones Interesantes Importantes Las vamos viendo Las vamos Dando a conocer Mi querida Lucy Si no tienes inconveniente Para que Cuando van a dar Respuestas de las becas De estudiantes De nivel secundario En el municipio de Querétaro Me dice la oficial Gaby A ver, preguntamos Y le contestamos Con todo gusto A las siete con veintidós De la mañana Hacemos una pausa Regresamos Víctor Monroy Y los deportes Quien más sabe Aquí en Radar News De estas informaciones Que obviamente También son importantes Y que tienen que ver Con las actividades deportivas La pausa Volvemos enseguida con más Porque siempre estamos Cerca de ti Síguenos en nuestras Redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram Arroba Radar News Ciento siete cinco FM En Twitter Arroba Radar News Ciento cinco FM En Twitter Arroba Radar News Ciento cinco FM En Twitter Arroba Radar News Ciento cinco FM Usar el cubrebocas Seguir lavándonos las manos Mantener la sana distancia Entra a quelavacunanosuna.org Y conoce más del tema Hashtag Que la vacuna nos una Consejo de la comunicación Voz de las empresas Yo soy Diana Chong Y como primer palomita de la semana Te recomiendo Querétaro veinticuatro siete Veinticuatro horas Los siete días de la semana De información y música Querétaro veinticuatro siete Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube Querétaro veinticuatro Diagonal siete Querétaro veinticuatro siete Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español In English El francés También tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenus Se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A cinco minutos Del centro de Querétaro Comunidad, creatividad Y compromiso Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber incrementos Sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 Diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 Guión Bajo 7 O visita Nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo clic Nuevo Centro De Cultura Ambiental Recibirá aparatos electrónicos En desuso Pilas desechables Medicamentos caducos Y aceite de cocina usado Tendrá un foro al aire libre Para la capacitación En temas ambientales Además De un vivero lúdico Para que los pequeños Conozcan los beneficios De sembrar Y cuidar un árbol Trabajando por un San Juan bonito Presidencia Municipal De San Juan del Río Este programa es público Y queda prohibido Su uso Para fines partidistas Y o de promoción personal Querétaro 24 7 24 horas Los 7 días De la semana De información Y música Querétaro 24 7 Sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Y YouTube Querétaro 24 Diagonal 7 Querétaro 24 7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre Bueno, gracias La 7 De la semana con 27 minutos 727 Que no es Víctor Morroy Sino Chuchote Muñoz A quien le doy la más cordial bienvenida En este espacio de información deportiva Adelante mi querido Chuchote Muñoz Buenos días Saludándote con el gusto de siempre Mi estimado Obrelio Te mando un fuerte abrazo Deseándote que tengas un excelente viernes Feliz fin de semana Arranquémonos con los deportes Y es que por fin Llegó el día Todo está listo Para que se realice el sorteo Rumbo al Mundial de Qatar 2022 Por cierto México Entra al top 10 Del ranking mundial de la FIFA La clasificación mundial de la FIFA Pública de este jueves Confirmó a Brasil Que recuperó el liderato Cinco años después España Argentina Francia Bélgica Inglaterra Y Portugal Además de la anfitriona Qatar Serán las cabezas de serie En el sorteo de este viernes Del Mundial 2022 Mientras que México Alemania Países Bajos Croacia O Uruguay Figurarán en el segundo bombo Y Ecuador partirá desde el cuarto Los 32 equipos Que competirán en la fase final del torneo Desde el 21 de noviembre Al 19 de diciembre Serán repartidos en cuatro bombos Y distribuidos Una bola en cada bombo En ocho grupos Con dos condicionantes La selección anfitriona estará en el A Y no podrán coincidir En un cuarteto Selecciones de la misma confederación A excepción De los conjuntos europeos Que como mucho podrían compartir Dos el mismo grupo Entonces repasando rápidamente Los bombos De cómo se estará desarrollando El sorteo en unas horas más Qatar será el anfitrión En el bombo uno Brasil, Bélgica, Francia Argentina, Inglaterra España y Portugal En el dos México Países Bajos Dinamarca Alemania Uruguay Suiza Estados Unidos Y Croacia Bombo número tres Senegal Irán Japón Marruecos Serbia Polonia República de Corea Y Túnez Bombo cuatro Camerún Canadá Ecuador Arabia Saudita Ghana El vencedor del Nueva Zelanda En contra de Costa Rica Además del vencedor también Del Emiratos Árabes En contra de Perú Y el vencedor del Gales O Escocia En contra de Ucrania Estos partidos de repechajes Estarían jugando a mitad de año Y ahí sabremos Quienes serán ya por completo Los treinta y dos países Invitados a la Copa de Qatar Veinte veintidós Por cierto Se celebró El congreso número setenta y dos De la FIFA En Doha, Qatar Entre otras cosas Prácticamente se dio a conocer Que no se celebrarán Los mundiales cada dos años Eso precisamente Lo confirmó Gianni Infantino Aunque dijo Que todavía hay pláticas Dentro de las diferentes Confederaciones Para ver la posibilidad De un mundial cada dos años Sin embargo Uno de los máximos referentes Del arco mexicano Jorge Campos Habló durante este congreso Estuvo presente Como invitado especial De la selección mexicana Dio declaraciones acerca De la clasificación Del tricolor A Qatar veinte veintidós Dijo que siempre sufrimos Mencionó que siempre Ha existido el sufrimiento Sin embargo Se vienen cosas buenas Para el próximo mundial De Qatar veinte veintidós Estas las palabras De Jorge Campos Ex guardameta y figura De la selección mexicana De fútbol Sufrimos como siempre Todos los años Todos los partidos De calificación La verdad que El fútbol así es Y sobre todo Las eliminatorias Siempre vamos a estar sufriendo Cada cuatro años Para llegar al mundial Pero bueno Yo creo que el mundial Va a ser diferente Y México va Vamos a hacer algo especial No, siempre Siempre los mundiales Es especial Es diferente para México Y siempre las eliminatorias Se nos complica La verdad Cada cuatro años Tenemos ese problema Y bueno Creo yo que esto ya pasó Ahora hay muchísimo tiempo Para que Para que México Se arme bien Bueno El apoyo que tenemos que dar A los jugadores Al entrenador Yo creo que va a ser Entonces recordemos Diez de la mañana Tiempo del centro De México Se estará realizando El sorteo De la FIFA Si usted lo quiere ver Lo podrá seguir A través de diferentes Canales de televisión Abierta O bien Si lo quiere ver A través de las diferentes Redes sociales De la FIFA También lo estarán Transmitiendo Vía streaming Gran tecnología La que se tiene prevista No solamente Para el día de hoy Sino también Para el mundial De Qatar 2022 Ya por la tarde Estaremos analizando Cuáles serán Los enfrentamientos Quienes serán Los rivales de México Rumbo a este mundial Que se estará celebrando A finales de año Ya para terminar Hablar acerca De la gloriosa Liga MX Y es que este fin de semana Se reactiva Con la jornada Número 12 San Luis En punto de las 8 de la noche De este viernes Se estará enfrentando A Mazatlán Los dos últimos campeones De nuestro fútbol mexicano También se enfrentan El día de mañana Sábado En el estadio Azteca Cruz Azul En contra de Atlas Las Águilas Visitarán el estadio Victoria En contra de los rayos Del Necaxa Mientras que Juárez Se medirá ante Pumas Este sábado Y ya para el día domingo A las 12 del mediodía Toluca recibirá Puebla León En contra de los gallos blancos De Querétaro Partido de alto riesgo Seguramente Sin embargo La directiva De los panzas verdes Dijo que será A puerta abierta Y que recibirán A todos los aficionados Ya sea de León O bien también Del equipo de gallos blancos De Querétaro Siempre y cuando no asistan En el carácter De barra O grupo de animación También El día domingo Santos en contra de Pachuca Y Tigres Estará recibiendo a Tijuana En lo que será El cierre de la jornada 12 De este fin de semana Por cierto El Chivas en contra de Monterrey Se pospuso Para el próximo 13 de abril Y es que recordemos Que esta semana Hubo un concierto Para seres actos De la banda Coldplay Y por estas razones El pasto del estadio De Chivas No se encuentra En las mejores condiciones Es por eso Que toman la decisión De aplazar el partido Rojiblancos Y el equipo de Monterrey Hasta aquí La información de los deportes Mi estimado Aurelio Te mando un fuerte abrazo Que tengas un excelente viernes Un mejor fin de semana Y el próximo lunes Estará por acá El señor Víctor Monroy Un placer haberlos acompañado Que tengan un feliz fin de semana También Toda la gente Que nos esté escuchando Nos escuchamos la próxima vez Para seguir hablando Acerca de más Temas deportivos ¡Suscríbete al canal! 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 mundial, cuando interpretó justamente el Dream, el musical de los miserables, antes de que ella cantara el público los jueces parecían verla así con cierto escepticismo, ¿no? esta señora, la verdad, de verdad, así que digas, qué hermosa, qué guapa incluso un poquito pasaba de peso pero pues eso no le importó Susan Boy cautivó, cautivó con su voz, con su voz al público a los jueces que parecían expresar escepticismo y luego también cuando comenzó a cantar pues su voz fue tan grandiosa que recibió de inmediato la ovación de la audiencia, trayendo para ella justamente los votos de los jueces una interpretación inolvidable extraordinaria de esta joven mujer Susan Magdalene Boy una cantante que se dio a conocer como decía yo, en el 2009 es un gran talento que ahí, en esta participación internacional, sin duda alguna invadió en los medios de comunicación es Susan Boy aquí en Radar News en esta primera emisión y con ello aprovechamos para darle la bienvenida a mi querida Olivia Lara aquí en Radar News primera emisión adelante por favor ok, ¿qué es la dream? I'm trying to be a professional singer and why hasn't it worked out so far, Susan? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change ok, and who would you like to be as successful as? Elaine Page Elaine Page What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables ok, big song yeah? yes I Dreamed a Dream 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 ¡E000! ¡E000! El show business en Querétaro en Radar News Entertainment Radar Entertainment Feliz Viernes Sierra de Semana Muy buenos días a Aurelio Peña y a todos los televidentes de Radar TV soy Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos Museo Anbanica estrena Exposición Temporal El Museo Anbanica de Historia en el Municipio de Corregidora recibe una nueva exposición temporal con una retrospectiva de pintura y escultura de la familia Velázquez Martínez. La entrada para conocer este trabajo no tiene ningún costo y los horarios son de lunes a viernes de 9 a 19 horas y los fines de semana de 10 a 17 horas. Para más información puedes visitar la página de Facebook Municipio de Corregidora. En más, muere la poeta Dolores Castro. A unos días de cumplir 99 años falleció la reconocida poeta Dolores Castro y fue la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal quien lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter en donde lamentó el fallecimiento de una protagonista de la literatura nacional que además fue fundadora de Radio UNAM y destacó por sus aportaciones a la poesía. En más, cenizas de Octavio Paz y de Marijó Tramini estarán en San Ildefonso. Como parte del programa de actividades conmemorativas por el 108 aniversario del natalicio de Octavio Paz, las cenizas del Premio Nobel de Literatura y de su compañera de vida, Marijó Tramini, serán depositadas en un memorial construido para tal propósito en el Colegio de San Ildefonso, en una ceremonia que será llevada a cabo a puerta cerrada. Asimismo, el Colegio de San Ildefonso realizará un intenso programa de actividades literarias, editoriales y comunitarias a partir del viernes primero y hasta el domingo 3 de abril, bajo el título Octavio Paz de vuelta a San Ildefonso. Para más información visita la página de Facebook San Ildefonso Oficial. En más información, fallece un gran compositor queretano. La música queretana está de luto. Margarito Estrada, uno de sus más grandes compositores en los géneros del bolero y la música norteña, murió la noche del martes a los 87 años. Con Rosario de Penas y Las Últimas Gaviotas, interpretadas por primera vez por Chelo Silva, el compositor logró abrirse paso en los años 50 en la industria musical mexicana. Además, su repertorio suma más de 400 temas originales que han sido utilizados también como soundtracks para bioseries y películas mexicanas. Por último, Netflix prepara reboot de Mini Espías. De acuerdo con un comunicado, el director y productor de Ascendencia Mexicana, Robert Rodríguez, será el encargado de dar nueva vida al reboot de la conocida franquicia la cual presentará al mundo una nueva familia de espías. Precisamente, el mismo director ya había fungido con partes esenciales durante las producciones anteriores de la saga desde su lanzamiento en el año 2001, aunque todavía no se sabe si los actores originales como Carmen y Juni aparecerán como parte de la nueva saga, pero sí será pensada como parte del mismo universo. Que tengan un excelente fin de semana, descansen y hasta pronto. Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés o sí También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno, un solo México Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno, un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM ¿Que puede haber incrementos? ¡Sí! ¿De cuántos centavos? ¡No lo sé! Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información ¡Hey! También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro24-7 En Twitter como arroba Querétaro24-7 O visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic Querétaro24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro24-7 Querétaro24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! ¡Ven! Encantada Bueno, muy amable, gracias Son las 7 de la vera con 45 minutos 7.45 ¿Usted tiene algún crédito Infonavit? ¿Usted sabe también cuáles son las propuestas que en este 2022 se está haciendo el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda, el Infonavit para que podamos nosotros, en la clase trabajadora particularmente contar con un crédito, contar con una vivienda Una vivienda digna, una vivienda que al mismo tiempo permita un desarrollo mejor desarrollo sobre todo para nuestras familias Bueno, pues esa es parte de las exigencias, de los objetivos que se han planteado también a nivel nacional y particularmente aquí en el Estado de Querétaro para atender estas exigencias, estas necesidades, estas urgencias de muchas familias aquí en el Estado de Querétaro Me acompañan esta mañana y le agradezco mucho a la licenciada Diana Félix Andrade y es, pues nosotros le decimos delegada del Infonavit aquí en el Estado de Querétaro Luciana, ¿cómo está? Buenos días Encantada de conocerte en persona Gracias, Luciana, a la orden Muchas gracias por la invitación A la orden Un saludo a todo tu querido auditorio Gracias por estar con nosotros Encantada Encantada Para hablar un tema de lo que significa y lo referíamos en algún momento cuando a muchos nos pasa, usted haga nada más memoria que son trabajadores, que son asalariados y que de repente consiguen conseguimos un crédito del Infonavit es que ya, fíjate, conseguí un crédito ya voy a tener mi casita, ya me van a entregar mi casita que es patrimonio de mi familia el día que le entregan la llave si es su casita chiquitita, como usted quiera y mande donde quiera que esté la gente llora, la gente llora porque significa un patrimonio familiar muy, pero muy importante de un sacrificio, de esfuerzo, de lucha de, en fin, de muchas cosas que tienen que ver con la posibilidad de construir este patrimonio para las familias en Querétaro Licenciada Diana Félix, ¿cómo andamos? ¿Cómo está Querétaro? A propósito justamente de lo que hoy por hoy son los principales pues programas, eventos y además ferias que también han anunciado en este 2022 a través del Infonavit Así es, efectivamente nos da mucho gusto compartir que la prioridad del Infonavit es atender a nuestros derechohabientes y que conozcan todos los productos de crédito todas las soluciones las personas tenemos distintas necesidades y justamente el hacer estas jornadas de vivienda en todos los municipios donde tenemos derechohabiencia tiene como objetivo informar Sí, correcto Y que nuestros derechohabientes tomen decisiones con base en conocimiento directo Personal, literalmente Y gratuito Sí, claro Sobre todo gratuito, objetivo en términos de información Sí, claro ¿Qué soluciones hay? Sí, claro Para que ellos pues adecuen a sus necesidades Porque cuando uno además asume un crédito una responsabilidad de esa naturaleza pues tenemos que pensar en una responsabilidad tenemos que pensar también en un cumplimiento tenemos que pensar en que haya posibilidad económica para poder afrontarlo En fin, son una serie de situaciones que obviamente tienen que ver con un entorno inmediato que incide directamente en las familias créditos 2022 ¿Cómo están? ¿Cuántos se están generando? ¿Se están proponiendo para que este año se puedan también pues aprovechar? Y luego también en las ferias y eventos que son importantes para que los que nos hacen favor de sintonizarnos y que son beneficiarios del Infonavit puedan estar al pendiente, licenciada Muchas gracias, Aurelio El primer punto es que nuestros derechohabientes le llamamos curso saber más para decidir mejor Ese curso que se encuentra en mi cuenta Infonavit tiene como finalidad ampliar el conocimiento de lo que acabas de mencionar todo lo que implica ejercer un crédito e inicialmente, ¿qué es Infonavit? Claro, sí, por supuesto ¿Y qué es su ahorro de vivienda? ¿Cómo se integra? Algo bien importante, la vida condominal Hay muchos derechohabientes que dicen es que no me explicaron cuando yo elegí si era un fraccionamiento o si era un condominio No me dijeron Este curso en un módulo explica justamente eso el tema de ingresos y egresos cómo hacer un presupuesto familiar cómo buscar la mejor solución en el entendido que nosotros siempre vamos a prestar por capacidad de pago salario, cotización y siempre vamos a dar todo el ahorro que las personas tienen al momento de ejercer su crédito y el tope de vivienda lo mandata el derechohabiente de acuerdo a su capacidad de pago la solución también Entonces, este punto para mi gusto es el paso uno Es un traje a la medida, digamos El curso El primer paso para que podamos nosotros digamos, incursionar en lo que realmente es el Infonavit tiene que ver con el Infonavit y nosotros podemos tener una relación más favorable, más positiva también con el Infonavit, licenciada Totalmente, porque de ahí nos lleva a conocer los productos uno a uno y luego la tabla de amortización Sí, sí, sí Para que nadie nos diga vas a pagar esto No, no, no Exactamente Para esa situación tan importante Exacto ¿Cuántos créditos se van a ejercer este 2022? Y le preguntaba porque venimos de dos años de pandemia donde hubo ciertas recesiones económicas ciertas situaciones complicadas sobre todo desde el punto de vista de las políticas públicas ¿Cómo anda Querétaro en este 2022 en tema de créditos para los queretanos? Afortunadamente Querétaro es una entidad en términos de tripartismo como recordamos el Infonavit está integrado por empresarios trabajadores, gobierno Sí Y esta integración es muy fuerte a nivel país, desde luego En el caso de Querétaro ha sido muy, pero muy importante el cumplimiento sostenido del pago de los dos sectores y aunque parezca increíble hemos tenido los mejores años prepandemia Yo por lo menos 2019, 2018 lo superamos, 2020 y 2021 Digamos que no hemos parado ¿Cómo nos enfrentamos a esta normalidad? A través de las cuestiones digitales Sí, no hay más Todo el tema digital ha sido realmente el habilitador, la herramienta sobre todo para nuestros derechohabientes Este es el camino inmediato, transparente, accesible para seguir llegando a lo largo y ancho de esta entidad Y nosotros queremos superar nuestros objetivos 2021 Sí Que sí fueron mejores a 18 y 19 Y no tenemos duda que lo vamos a lograr Prácticamente lo que buscamos El número es importante Sí, claro Pero hay que pensar en las personas Sí, 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 claro Nosotros lo que buscamos es que toda persona que va al Infonavit por su crédito salga con su crédito Ese es el reto Claro, hay que acompañarlo Sí, claro Porque en esa intención de crédito se pueden presentar bastantes problemáticas Sin duda Error en el RFC De los que hablábamos hace un ratito Error en el dato Pero, ¿alguien puede tener dos números del Infonavit, por ejemplo? Puede tener el número de seguridad social Pero, ¿alguien puede tener dos números de seguridad social? Ay, Aurelio, hay quien tiene hasta seis ¿Alguien puede tener dos RFC? ¿Registro Federal de Contribuyente? La homoclave que da el SAT, sí Es un lío eso Puede ser Y hemos hecho convenios bien importantes tanto con Renapo, con el SAT, con el IMSS Para agilizar estos trámites Y hoy día todo a través de mi cuenta Infonavit se puede actualizar Siempre y cuando el dato correcto lo tenga la persona Es decir, voy a poner el ejemplo Sí, sí, por favor El Registro Federal de Contribuyentes Si la persona tiene la cédula por parte del SAT puede meterse a mi cuenta Infonavit y lo va a homologar Lo va a corregir Correcto ¿En dónde es más formal y más detallado con el Seguro Social? Cuando hay más números de Seguro Social porque estamos hablando de varias personas o algo pasó ahí Le pusieron un 3 en lugar de un 8 y ya es otra persona Y antes eran otros tiempos la tecnología no había avanzado entonces a veces sacaban un número de Seguridad Social en un estado, luego en otro, en otra ciudad y eso genera complicaciones Pero hay que corregirlo Claro Porque a la hora de la pensión y del retiro pues la familia o el mismo pensionado Se queda desamparado Se va a enfrentar una serie de problemas que es imposible de repente de resolver Y la pregunta es ¿Cómo saber que mi dato está correcto? Para efectos de Afore para efectos de todas las instituciones que tienen que ver con Seguridad Social Ingresamos a mi cuenta Infonavit Correcto Registro mis datos y en automático mi cuenta Infonavit le dice a nuestros derechohabientes si sus datos están correctos Ahora, a través de mi cuenta Infonavit de manera virtual que usted lo puede hacer a cualquier hora del día en cualquier momento en cualquier lugar desde cualquier dispositivo incluso ¿Cuál es el requisito? La llave para poder abrir mi cuenta Infonavit El paso uno es registrarse como si abriéramos un correo electrónico porque nos pide un número telefónico nos pide justo nuestro registro federal nos pide nuestro número de seguridad social en este caso nos va a pedir crear una clave asociada a un correo electrónico el correo que sea pero que sí sea dueño del derecho habiente y una clave de acceso que crea y que es totalmente confidencial Y que decide el mismo usuario Exacto, la clave la crea el usuario a la hora de registrarse con el único fin de que se apropie de sus datos porque cuando ingresa a mi cuenta Infonavit está entrando al Infonavit Claro En términos literales es así Sí, claro Cuando esas filas que hay en nuestras oficinas son muy grandes Sí, sí Afortunadamente pero no desearíamos que hubiera filas quisiéramos que fueran citas para atenderlos en hora puntualísima Entonces también invitamos a que hagan su cita en mi cuenta Infonavit Sí, sí Pero muchos de estos servicios se ofrecen en mi cuenta Infonavit Que vayamos caminando, digamos, para que dejemos ir esta necesidad de tener que ir a la oficina, sentarnos, sacar un papelito a decir, oiga, yo vengo a arreglar este lo podemos hacer a través de mi cuenta Infonavit Sí ¿Se pueden corregir errores también? Sí, claro A través de mi cuenta Infonavit Sí, mi cuenta Infonavit tiene asesorías Toda la parte de crédito Toda la parte del curso que comenté La precalificación, productos, todo, todo Y luego tiene trámites, por ejemplo, devolución de pagos en exceso Devoluciones de fondo de vivienda Cuando ya se retiraron de la vida laboral Cancelación de hipoteca Aclaraciones de pagos en general Sí tiene el alcance de aclaraciones Y también tiene el alcance de trámites Es decir, cuando voy a obtener algo Por ejemplo, una escritura El documento de cancelación de hipoteca Correcto Es muy importante y que muchas veces lo dejamos pasar Claro, y que en esta entidad Pues está la bondad de la ley Que permite que se haga directamente al registro público Y también te da esa opción Correcto Estoy platicando con la licenciada Diana Félix Andrade Y es delegada de Infonavit en Querétaro ¿Hacer cita? Me están preguntando si hay que hacer cita De alguna manera Había un teléfono, no un número telefónico Que de repente era un poquito complicado Y también, perdóname que se lo diga de esa manera Licenciada Diana Félix Andrade Pero a muchos nos daba miedo No es que hablo del teléfono No sé quién me contesta No sé qué me van a decir Marque 8, marque 9 Si su número no Y entonces de repente generaba cierto temor O cierto estrés incluso Entre la misma población ¿Hay manera de resolver esta situación de otra forma? Sí, siempre doy el correo electrónico institucional que tengo Que es de Félix A Arroba Infonavit.org.mx Estamos autorizados para atender Nunca manejamos datos personales Cuando el auditorio En este caso tu amplio auditorio Escribe Lo que contesto de inmediato es Lo esperamos ¿Cuándo puede usted? ¿Y qué hora? Correcto Solo necesita identificarse Y aquí lo escuchamos Y con eso más que suficiente Ahora, ese trámite Aún así, de esa manera Teniendo su mismo correo personal Se puede hacer a través de mi cuenta Infonavit Ahí lo digo Sí, sí veo que Hay muchos derechohabientes Que ya me dicen su problemática Por ejemplo, responsabilidad compartida Oye, quiero pasar mi crédito De veces salarios mínimos a pesos Y ya le digo la ruta Y ya que ingrese Correcto Me dice, oye, ya no puedo ingresar a mi cuenta Infonavit Ahí sí le tengo que dar una cita Porque me tiene que acreditar que es el titular O la titular Y volver a darse de alta Depende del tema Son las 7.58 El tiempo se va volando Estoy platicando con la licenciada Diana Félix Andrade Delegada del Infonavit Pero hay varios temas Me están preguntando Oiga, yo quiero sacar un doble crédito Con mi pareja, con mi esposa Necesito saber si se puede Cómo se puede hacer Y también a través de mi cuenta Infonavit Me preguntan Yo ya terminé de pagar mi casa Y no he liberado Mi hipoteca Mi cuenta Infonavit A través de mi cuenta Infonavit Me preguntan ¿Qué debo hacer? Fallece mi papá Que era el titular de la cuenta Y de repente no sabemos a quién acudir Y no sabemos ni siquiera su número del Infonavit ¿Se puede acceder a través de mi cuenta Infonavit Con el número de seguridad social? No, ahí tiene que ir Ese caso es muy, pero muy, muy buen ejemplo Porque puede que falleció Lo cual pues en la vida laboral ocurre Tiene crédito Aplica liberación del crédito por autoseguro Por fallecimiento Puede ser ese caso Correcto Si nunca tuvo crédito O ya lo tuvo y siguió cotizando Hay que devolverle el dinero A los beneficiarios Lo sabemos Exacto Exacto Mucho del ahorro de nuestros derechos habientes Se tiene que devolver Cuando la persona fallece Entonces el requisito número uno es Declaración de beneficiarios Quien tenga la declaración Es a quien nosotros vamos a atender Si no han hecho nada Por supuesto que podemos acompañarlos En la asesoría Para que nadie los vaya a sorprender Y caminen paso a paso A donde tienen que ir Qué importante Qué importante Bueno, platicamos hace ratito También un caso Que quiero dedicarles Sí, de algunos minutos Si no tienen conveniente, licenciada Con mucho gusto De falsos gestores Que de repente Están en las inmobiliarias Uno llega Qué bonita está la casa Nosotros hacemos el trámite Ante el Infonavit Le tramitamos todo lo que usted necesita Yo le digo Incluso para cuánto le alcanza Y de repente se convierten en falsos No digo no todos Para no tenderla Pero de repente hay falsos gestores Que engañan a la población Es una pregunta muy oportuna Y te lo agradezco bastante Al contrario Estamos enfrentando realmente una desbandada De personas que abusan de nuestros derechohabientes Prácticamente la última identificación de supuestos gestores Que incluso firmaban convenios Consellos de nosotros Caray Se identificó esta forma de operar En los estados vecinos Jalisco, Guanajuato Y yo me atrevería a decir Que sí pasaban para Querétaro Entonces tenemos algunas denuncias De intentos de monetización Esta semana y la pasada El Infonavit sacó comunicados oficiales Alertando a nuestros derechohabientes Que no se dejen engañar Todo lo que suena fácil en términos económicos Sí, hay que revisarlo tres veces Sí, sí Hay que consultarlo con la almohada Yo creo que en casa nos enseñaron Que para prosperar hay que esforzarse Sin duda Y que hay que agotar pasos muy formales Y se acercan las personas Nuestros derechohabientes Muchas veces están bien ocupados Están trabajando Están en las líneas de producción Están en la empresa Y se les acerca un pseudo gestor Y les dice No, no te preocupes Yo te arreglo mi cuenta Yo te saco tu dinero Es tu dinero Claro que es el dinero del derechohabiente Y no se lo tiene que decir un tercero aprovechado Ahora, yo luego digo Si no le cobrara Pudiera ser que te la creo Pero les cobran Sí, claro Y los engañan Sí, claro Pero eso se nos hace fácil Porque decimos Bueno, ya resuelvo el tema No tengo tiempo Y entonces este señor Me va a resolver obviamente Todas estas necesidades Que se está robando Muy engorrosas Bueno, cuidado Porque hay falsos Cuidado Falsos gestores Toda persona Que le diga a nuestro derechohabiente Yo te lo arreglo con el Infonavit Y te cobro tanto Le está robando ¿Cómo saber que alguien es un falso gestor O que alguien nos puede estar Tomando el pelo? Pues de entrada El Infonavit no opera con intermediarios De entrada De entrada No hay manera Nadie se puede acreditar Como colaborador del Infonavit Si no está en la nómina del Infonavit Luego, dos Vamos a aclarar Que no todos son malos Hay profesionales De acuerdo En el ramo inmobiliario Y no estamos hablando De las personas que lo hacen bien Cuando se trata De una operación hipotecaria Y si quieren contratar El servicio profesional El Infonavit Si reconoce a quienes están certificados Y hay que ingresar a la página De nosotros Para conocer Quienes están certificados ¿También a través de mi cuenta? No, en ese caso Ya es un portal abierto Del Infonavit Exactamente Y ahí pregunto El señor Juan Pérez Exacto ¿Está acreditado? ¿Es un gestor? ¿Sí o no? Exacto Cuando nos vamos a la parte de proveedores Ahí están los gestores de cartera Y los gestores inmobiliarios Y ahí se explica Qué es cada quien Y cómo trabajan Y cuáles son sus reglas Bueno, Alonso de Anda Presidente de la Asociación Cretana de Inmobiliaria Felicidades por el programa Y también por la invitada La maestra Diana Félix Un saludo Sí, maestra Tiene toda una vocación Pedagógica y didáctica Muy interesante Buenos días Soy el señor José Luis A mí me dicen en mi cuenta Infonavit Que yo reestructure mi crédito Y yo nunca reestructure ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo resuelvo ese tema? Ese es un producto Excelente ejemplo Como muchas de las personas Con créditos se acercan a pedir Ya sea un dictamen de capacidad de pago Un estudio socioeconómico O simplemente el reestructurar Si tuvieron alguna vez Una variación en los porcentajes de pago El Infonavit en automático Analiza variables Y en mi cuenta Infonavit Les, digamos que les pone a disposición productos Entonces es decisión de él Si la toma o no Lo que tiene que hacer Es darle clic para conocer En qué términos le ofrece el producto Muchas veces son reducciones Son quitas Claro Eso ya lo decide Pero eso sí lo hace Lo puede ver Lo puede verificar en mi cuenta Sí, le despliega Le despliega el documento Y si no quiere No lo acepta Bueno Me preguntan Para que se va acabando el tiempo Pero vemos gente formada Gente que llega Ahí a las oficinas Ahí en Bernardo Quintana Están abriendo ya ustedes Los sábados Que es un anuncio también importante Para atender al público Que ni por una Ni por otra Ni por otra Tiene que atender un asunto De manera personal Sí, hemos estado abriendo De manera ininterrumpida Para temas de cartera Después de Semana Santa Vamos a abrir todos los sábados Para temas de crédito Correcto Vamos a diseñar Pósters oficiales Con nuestro logo Y se van a difundir Por temas Construcción en terreno propio Compra de vivienda nueva Usada Se van a ir por temas Y vamos a dar asesorías Los sábados Los sábados A partir de las nueve de la mañana Queremos empezar De nueve a tres de la tarde Dígame personalmente De nueve a tres de la tarde ¿Es personalizada? No, no, no No, no, no Es presencial Muy buena pregunta Es presencial Y es por tema A las nueve vamos a dar Remodelación Por ejemplo Correcto A las diez vamos a dar Construcción en terreno propio Qué bueno Ajá El tema es que los interesados Digan Ah, ese tema me interesa Yo voy a ese Buenos días Dejé varios años de cotizar Pero mi nuevo trabajo Ya estoy cotizando De nuevo ¿Cuánto tiempo tengo que esperar Para intentar obtener Mi crédito del Infonavit? Son seis meses Siempre y cuando Las otras variables Se cumplan Es decir Que la empresa Que lo contrató Sea pagadora Lo cual en Querétaro Es lo más normal Entonces me atenta A sugerencias Que ya se precalifique Y el sistema Le va a decir Que le falta O si ya lo cumple Excelente Correcto Cero intermediarios Decía usted Cero corrupción Cero coyotes Cero coyotes Claro Todo es gratis Fuera Los coyotes Los trámites son gratuitos Así es Y el Infonavit define La palabra coyote En Infonavit fácil Todos nuestros derechohabientes Abiertamente se pueden meter Sin clave A Infonavit fácil Viene una descripción De términos Y ahí dice Lo que para el Infonavit Es coyote Toda persona que engaña Que engaña Que miente Para lograr un objetivo Exacto En contra muchas veces Del patrimonio De las familias Que caen en esas trampas Y del fondo Porque el fondo es solidario Es de todos los trabajadores Que la tengo que invitar Tres horas más Para que podamos aclarar dudas Me dice don Miguel Aguilar Buenos días No sé cómo agradecerle Las oportunidades También las oportunas Entrevistas que usted presenta Créame que lo que estamos Viendo ahorita Es extraordinario Muchas gracias A la licenciada También por su tiempo Por la claridad También en su información Ojalá que también nos ayude Teniendo cuidado En que siempre haya Accesibilidad En el portal En la página Del Infonavit Muchas gracias Por su tiempo Y también gracias a usted Por la presentación De estas importantes Entrevistas Me dice don Miguel Aguilar No, pues estamos a sus órdenes Podemos repetir otra vez Mi cuenta Yo me meto al Google Al Google Y me meto y pongo Mi cuenta Infonavit O a la página general Del Infonavit En la parte superior Derecha Si es usted maestra Aparece Mi cuenta Regístrate O ingresa Y ahí Tenemos acceso Necesitamos El número El número Seguridad Social RFC El RFC Registro Federal de Causantes O de Contribuyentes La CURP El CURP La clave única De registro de población Correo electrónico Correo electrónico Que yo pongo mi correo Y tengo mi contraseña Para mi correo Ahí puedo tener otra contraseña O tengo que hablar de correo Debe de tener otra Es nueva Correcto Para que la gente También no se deje engañar Sí, ahí lo crea El correo ya debe de existir Pero la contraseña Ahí nace Ahí crea Una nueva contraseña Y luego El teléfono El teléfono Un teléfono de acceso Para que usted pueda tener Esa comunicación Para que estemos en contacto Y ya le manda un aviso Al correo que dio En ese aviso Le da una liga Le da click Y le dice Te firmas Confirma Y en ese momento entras Oiga, son las 8 con 8 de la mañana Que se están protegidos los datos Me preguntan También es una buena pregunta Ah, y viene el aviso de privacidad Nosotros estamos obligados por ley Oiga, si alguien no me entendió No nos entendió No está conforme No tiene confianza Hay un número telefónico Que alguien pueda hablar No El correo electrónico Porque hay evidencia El de usted Claro Y desde luego Hay evidencia De que hay denuncias Ok, también Por favor, cualquier cosa En el portal Y en mi cuenta Contáctanos De felix a De felix a Arroba Infonavit Punto or Punto mx Así es Correcto Así es Para que la gente lo tome en cuenta Y lo ponemos aquí nosotros De manera recurrente Para que la gente pueda accesar Gracias por su gentileza Que le quiero agradecer finalmente Porque están al pendiente Están atentos Siempre Muy agradecidos Y además tratando de resolver Pues estas dudas Necesidades Exigencias Estas situaciones Que tienen muchas familias Y que a veces no sabemos resolver Como siempre Muchas gracias Encantada Maestra Licenciada Diana Félix Andrade Ella es delegada Del Infonavit en Querétaro Como siempre Muchas gracias A sus órdenes Que tenga buenos días Chéquele bien Mi cuenta Infonavit Y resuelva temas Nadie Nadie le puede cobrar Nadie le puede decir Que le va a hacer un trámite Que hay en el Infonavit Que le ayuda Para que le den su crédito Eso es mentira Los trámites Todos son absolutamente gratuitos Revise usted De manera personal La idea Me decía la licenciada Diana Félix Andrade Es que Lo hagamos de manera personal Desde la internet Desde la parte De la aportación virtual Y además Desterremos A quienes quieren aprovecharse De esa situación Coyotes Intermediarios Mentirosos Todo lo que usted quiera Que no nos ayudan en nada Para conseguir una mejor calidad de vida 8 con 10 Su opinión siempre la más importante Hacemos una pausa Regreso para platicar aquí Con Javier Cortés Es secretario de Seguridad Pública Y Tránsito Municipal Del municipio del Marques Una pausa Volvemos enseguida con más El acontecer de nuestra ciudad Está en Radar News Primera emisión De Radar News En un momento Continuamos por el 107.5 FM Y Canal 71 La Tele de Querétaro Radar TV Por el Canal 71 Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana De información y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus Es vivir cada día Una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas Y sobre todo Me la paso increíble He hecho muchos amigos Y me llevo muy bien Con todos mis maestros Aquí aprendemos en español In English El francés También tenemos muchas opciones De actividades culturales Y deportivas El Colegio Plenus Se ha vuelto mi segundo hogar Ven, te esperamos En el Colegio Plenus Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador Para el desarrollo De tu negocio O empresa Estaciones fijas Oficinas privadas Sala de juntas Y servicio de cafetería Con un diseño funcional Y estético A 5 minutos Del centro de Querétaro Comunidad, creatividad Y compromiso Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook A través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento Gran determinación Generosidad Y sobre todo Una enorme creatividad Los retos Nos hacen grandes Este es el momento De nuestro México Unidos Somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas Por México Sigue todos los miércoles La mesa más polémica Con la información Exclusiva En una transmisión Simultánea De Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber Incrementos Sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González Aurelio Peña Y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos Con la información Hey También estamos En redes sociales Síguenos en Facebook Como Querétaro 24 Diagonal 7 En Twitter Como Arroba Querétaro 24 Guión Bajo 7 O visita Nuestro canal De YouTube Toda la información A un solo Clic Nuevo centro De cultura Ambiental Recibirá Aparatos Electrónicos En desuso Pilas Desechables Medicamentos Caducos Y aceite De cocina Usado Tendrá Un foro Al aire libre Para la capacitación En temas ambientales Además De un vivero lúdico Para que los pequeños Conozcan los beneficios De sembrar Y cuidar un árbol Trabajando Por un San Juan bonito Presidencia Municipal De San Juan del Río Este programa es público Y queda prohibido Su uso para fines partidistas Y o de promoción personal E FAVO Para que los pequeños Abkh Werner Olamans LM Apanj De un hotel Gracias. ...y varios temas, uno de ellos es el operativo, el operativo de Semana Santa en el municipio del Marqués. Hablan también de una propuesta muy importante para agilizar una serie de situaciones que obviamente son importantes y el ciudadano tenga la capacidad de que la denuncia se canaliza y se atiende de manera casi inmediata, secretario. Así es, así es. Gracias, Aurelio. Nuevamente, muy buen día a todo el auditorio. Ya estamos listos, preparados. Precisamente el señor presidente Enrique Vega nos ha instruido a ayudar y colaborar precisamente con la Dirección de Protección Civil del municipio del Marqués para llevar a cabo este operativo de Semana Santa que inicia precisamente el día 11, culminando el día 17, los días más fuertes, obviamente el viernes 15 al 17. Tenemos por parte de Seguridad Pública un despliegue importante de unidades precisamente para evitar cualquier tipo de incidencia. Además de todo el equipo que está desplegando también Protección Civil Municipal del Marqués, incluso con equipo especializado que cuenta Protección Civil del municipio del Marqués. Sí, claro. Este, mediante su titular, licenciado Alejandro Vázquez. Y que han hecho una labor muy importante. Así es. Una muy buena combinación. Yo lo diría, si me lo permite, secretario, un buen equipo, pues, de Seguridad Pública y también de Protección Civil. Claro, efectivamente, siempre se ha destacado precisamente algo de lo que ha extinguido al Estado de Querétaro, presente la coordinación en los tres niveles. Llámese también por policías municipales, estatales, en coordinación igual con Protección Civil Municipal del Estado. Hay esa estrecha coordinación y, bueno, es parte de ello lo que hace que haya buenos resultados. Los vecinos, la población en Querétaro, particularmente en la zona metropolitana y en el municipio del Marqués todavía más, ha crecido de manera muy importante el número de empresas, de industrias, incluso de, pues, vialidades que generan también una necesidad de seguridad pública. ¿Cómo le han hecho para que con estos presupuestos, con estos recursos que ha planteado el mismo alcalde, Enrique Vega Carriles, se puedan atender de manera importante, puntual, inmediata, estas necesidades de los ciudadanos, secretario? Bueno, pues, se han hecho inversiones importantes en la administración pasada del presidente Enrique Vega y continuamos igual con las inversiones, precisamente se le ha apostado al tema de tecnología, incrementar la corporación con los policías, igual también en el tema de prevención del delito. Estamos implementando hoy día unas estrategias para atender, seguimos en contacto con la ciudadanía, la proximidad que se tiene con todos los ciudadanos en las diferentes comunidades, fraccionamientos. Y tenemos un gran trabajo, tenemos una gran cercanía y, sobre todo, estamos preparando un proyecto muy grande en el tema de prevención del delito y, precisamente, hacer equipo ciudadanos-autoridad. Correcto. Seguimos, obviamente, en la canalización a través del 911, que es el número de emergencias a nivel nacional, a nivel estatal y local, y una coordinación, si existe esa coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General del Estado de Querétaro, incluso también con las corporaciones de Querétaro, en la zona metropolitana, también hasta al municipio de Corregidoras. Sí, así es, así es, contamos con un gran apoyo por parte de la Policía del Estado, con la Fiscalía, con la Policía Municipal, la zona metropolitana, con todas las corporaciones. Tenemos muy estrecha coordinación, trabajamos continuamente de la mano y, precisamente, como te comentaba, pues es parte de lo que ha mantenido, precisamente, a Querétaro en un buen estado. En un buen nivel, en un buen nivel de lo que, obviamente, significa el entorno nacional. Las 8.18 de la mañana, el otro tema es la convocatoria, que, además, ya están ustedes difundiendo a través de las diferencias de comunicación, justamente, para que quienes estén interesados se puedan integrar, se puedan sumar, puedan entrar a este equipo de Seguridad Pública Municipal, la Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el municipio del Marqués Secretario. ¿Cómo sería esta convocatoria? Así es, tenemos la convocatoria, ya tiene ya unos meses abierta, la vamos a permanecer así, de esta manera. Tenemos bastante demanda por parte de muchos jóvenes, desde 18 hasta 39 años, hombres y mujeres, que quieran formar parte de la Corporación de la Policía Municipal del Marqués. Y le estamos ofreciendo, es muy importante comentarles a todos los jóvenes, una beca de 10 mil pesos mensuales, es decir, por estar estudiando. En el momento que aprueben sus controles de confianza, se le está entregando una beca mensual de 10 mil pesos, esto para apoyo de todos los jóvenes que sean evaluados y aceptados. Entonces, lo que se trata es de generar cada vez mejores policías, y sobre todo policías de calidad. Ahora, tienen que pasar, tienen que pasar el examen de control de confianza, pero tienen que pasar también una serie de cursos de capacitación y de profesionalización del servicio policial. Es correcto, es correcto una vez acreditando sus controles de confianza, sus exámenes, que son exámenes psicológicos, médicos, físicos, entre otros. Deben de cursar toda esta etapa de la academia, de la escuela, el estudio, la formación policial, en diferentes temas, en diferentes áreas. Comentarte que además de todos estos apoyos que se les está dando ahí a los policías, el sueldo que tienen, una vez ya ingresados, inmediatamente terminando la academia, inmediatamente se incorporan ya como policías, es un sueldo de 16 mil pesos, lo que se les está pagando, vamos, el sueldo mínimo. A los policías, obviamente, van con la facilidad de que puedan ir escalonando. Correcto. Me pregunto si puedes dar más detalles, que si son 18 a 39 años de edad, algún grado escolar mínimo. 18 a 39 años, en preparatoria, bachillerato, como mínimo. Terminado. Para varones, cartilla liberada, hombres y mujeres, 18 a 39. Sí, si a oriundo que vivan, me están preguntando, ¿tiene que vivir en el municipio del Marqués o puede vivir en otro municipio? No, puede ser de cualquier otro municipio. Correcto. ¿Si tiene antecedentes penales? Obviamente no, si tiene algún antecedente penal, es uno de los requisitos, no debe contar con antecedentes penales. Correcto. Y también me preguntan del Estado Civil, que si necesariamente tiene que ser sostenido, soltero, casado, no hay problema con el Estado Civil. Bueno, un parrón, casado, soltero, sin problema. Si hay algún número telefónico donde la gente también se pueda referir para poder conocer los detalles de esta convocatoria secretaria. Sí, es el 238-7600. Repito, 238-7600. Sí. Extensión. Sí. 2016. 2016. Y también pueden consultar directamente en la página de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio del Marqués. También vienen todos los requisitos o pueden acudir directamente a la Secretaría de Seguridad Pública, que está ubicada en Emiliano Zapata, número 75. Sí. En la cañada del Marqués. En la cañada del Marqués. ¿Cuándo cierra la convocatoria, secretario? No, la tenemos permanente, la vamos a tener permanente durante todo el año. Ahorita tenemos capacitando una academia y ya tenemos ahorita bastantes aspirantes también que están realizando exámenes. ¿Cuál es la mayor exigencia? Me dicen, ¿cuál es la mayor exigencia que se solicita a los oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Marqués? ¿Cuál sería su juicio, secretario? Pues deben de cumplir con todos los alineamientos, todos los requisitos que marca la norma, aprobar sus controles de confianza. Una vez ingresando ya como policías, constantemente también se están evaluando para tener precisamente estos policías de calidad. ¿El examen de control de confianza se hace antes de que sea aprobado? Es correcto. ¿O después de que ya aprobó los procedimientos? Se hace antes de que ingrese a la academia, a la escuela. Correcto. Es una formación que exige también mucha disciplina, que exige también mucho compromiso, mucho sacrificio, pero también que tiene beneficios secretarios. Claro que sí, es una forma de vida el ser policía, y más lo vemos aquí en Querétaro, precisamente grandes oficiales que tenemos, grandes policías. Es una forma de, de alguna manera, de los compañeros de que se puedan desvolver y crecer todos estos jóvenes que tengan esa aspiración. Finalmente, una pregunta que me parece importante. Transparencia, cero corrupción, cero tolerancia. Me están preguntando también si se requiere un examen antidoping para poder ser parte de esta corporación. Es correcto. Dentro de los exámenes que se hacen previamente, en los controles de confianza, se hacen este tipo de exámenes médicos, toxicológicos. Sí, señorita. No pueden tener antecedentes, no pueden consumir ningún tipo de droga, se les hacen examen antidoping. Y una vez, estando ya dentro de la corporación, constantemente también se hacen exámenes antidoping, incluso exámenes sorpresa a toda la corporación, incluyendo un servidor. Correcto. Hay un proceso entonces de selección. Después del proceso de selección, hay una beca de 10 mil pesos para quienes sean aceptados. Es correcto. Y luego de ahí, ya que hayan pasado todo este proceso también de control de confianza y todos los requisitos que también están planteados en la convocatoria, se ofrece un sueldo de policía de proximidad de 16 mil pesos para comenzar en esa corporación. Ingresando, son 16 mil pesos. Le manda saludos la doctora Ivonne Wiener, la rectora de la Universidad de Londres. Le manda saludos también la licenciada Linda Luna. Saludos y felicidades. La maestra Loti Martínez también, que viven ahí en el municipio del Marqués. Enhorabuena y felicidades. Algunos temas también relacionados con el fraccionamiento. El mirador, que también han sido muy exigentes para demandar alguna presencia de la policía municipal, que también han tenido una buena coordinación, me están comentando, con diferentes fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios en el Marqués. Es correcto. Nos hemos coordinado, tenemos mucha proximidad. Incluso tenemos, aparte de estos números de emergencia del 911 y 089 en denuncia anónima, nosotros tenemos, formamos grupos con todos los fraccionamientos, comunidades, precisamente donde tenemos estos grupos coordinados por seguridad, que están enlazados directamente a las instalaciones de C4 y con los mandos operativos que se encuentran en cada región. Correcto. Bueno, pues ahí está la convocatoria para ingresar a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio del Marqués. Tengo aquí otros números que también me están pasando y muchas gracias. 442-146-7770 o bien en el 442-238-8400, que ya comentaba el secretario, extensión 1705. Si se puede conseguir también información digital, sí, a través de la página justamente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Marqués. Mi querido secretario, Javier Cortés, muchas gracias. ¿Quieres agregar alguna cosa más para... Muchas gracias, pues estamos a sus órdenes, estaremos pendientes en esta... en la Semana Santa, cualquier cosa, estamos a sus órdenes en el 089-911 para atender lo que se requiera. Doble vigilancia, además, ustedes en Semana Santa, ¿no? Es correcto. Igual, hacer la mención, invitar a todos los ciudadanos a que no ingresen a los cuerpos de agua con medida preventiva, estaremos trabajando, estaremos pendientes, estaremos monitoreando presas y bordos en coordinación con Protección Civil, pero sí invitamos e insistimos mucho a todos los ciudadanos a no ingresar a los cuerpos de agua y esperar un saldo blanco, como lo hemos tenido en otros años. Finalmente, ya nada más, secretario, la gente llega, va a celebrar, va a comer, está ahí conviviendo y luego de repente nos echamos un chupirul, bueno, un chupe o algo ahí más o menos energizante, ¿no? ¿Eso está prohibido o no está prohibido? Bueno, es un tema que de alguna manera está trabajando el área competente, que es el área de ingresos e inspección municipal. En su momento se va a estar informando, además agregar que también, incluso para los cierres viales, en días anteriores estaremos informando por las páginas oficiales, se van a hacer algunos cierres, estamos trabajando algunos detalles con los representantes de los tribunales de Jesús, que son precisamente los encargados de llevar a cabo todos estos escenarios y esta, lo que se celebra precisamente de las tres caídas. Correcto, la seguridad en la cañada, la seguridad también en la griega, en todos los centros. En las diferentes comunidades sí hay varios puntos, como Chimiquillas, la griega, el Colorado, Mascala, la Pradera, donde se lleva a cabo el Viacrucis, estaremos pendientes y a la orden de cualquier apoyo. Bueno, como siempre, muy amable, gracias el secretario, al secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Marqués, gracias Javier Cortés, como siempre, es la instrucción del presidente municipal, Enrique Vega Carreras. En las ocho con veintisiete, su opinión siempre es la más importante. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Muchas gracias. Al contrario, buenos días. Las noticias como las quiere escuchar. Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Solo por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. En Querétaro. Tus impulsos están en Radar TV. Canal 71, conectando emociones. Sistema WIS, Grupo Radar. Sistema WIS, Grupo Radar, Los sucesos que escriben la historia de las noticias de Querétaro. Liderazgo informativo de Grupo Radar. Aurelio Peña. ¿Cómo estará el clima el día de hoy aquí en Querétaro después de la lluvia? Andrés Esteves. También le cuento que la madrugada de este martes se registró una explosión en un ducto de Pemex. Diana González. Un saludo a toda la gente que se encuentra transitando por la zona metropolitana, por las diferentes arterias de la ciudad de Querétaro. Adán Olvera. Este centro asegura la autoridad. Miguel Ángel Álvarez. La Juraduría General de Justicia ha logrado detener a una persona sospechosa. Las voces de la verdad en Querétaro. Radar 107.5 FM. Stereo Cristal 101.1 FM. Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Liderazgo Informativo. Según la ciencia, tenemos cinco sentidos. Tacto. Vista. Oído. Olfato. Y nuestro favorito. El gusto. Te invitamos a una extraordinaria aventura de sabor y buen gusto. Con la chef de talla internacional, Karen León y Diana González. Te gusta con nosotros la gastronomía local, nacional e internacional. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés y en francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. Ven, ¡desperamos en el Colegio Plenus! Mixto Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés... ...comercial nacional sobre barreras al comercio exterior de 2022. El gobierno de Estados Unidos explicó que proporciona una revisión de las barreras extranjeras significativas para las exportaciones de bienes y servicios, la inversión extranjera directa, comercio electrónico y mercados de exportación. En más, la agencia calificadora Moody's ve poco probable una mejora de la nota crediticia de México en un futuro cercano y advirtió que la necesidad de apoyo recurrente y sustancial de petróleos mexicanos está erosionando la fortaleza fiscal del país. El gobierno de Estados Unidos explicó que los riesgos son, en parte, consecuencia de lo que considera un marco político más débil, con una demanda interna lenta, débiles perspectivas de inversión y productividad limitada que están afectando las perspectivas de crecimiento a medio plazo. Por último, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que Rusia no está retirando sus tropas del cerco de Kiev para concentrarse en Donbass, región del este ucraniano, como Moscú había anunciado, sino que está reposicionando sus unidades. Esto fue todo por mi parte, informó para Grupo Radar. Mauricio González. ¿Qué creen? Radar 107.5 FM y Gran Reserva tienen para ti el acceso directo para disfrutar a Harry Styles en concierto. Asiste este sábado 2 de abril a Gran Reserva Juriquilla, en donde nuestros locutores estarán transmitiendo la exhibición internacional de voleibol. Ubica la zona radar, inscríbete y participa en la tómbola. Es muy importante que tienes que ser súper fan para que puedas responder una sencilla pregunta. Y este pase será tuyo. Radar 107.5 FM en los mejores eventos. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar News 107.5 FM. Por tu familia y por todos los que te rodean Vacúnate para abrazarnos muy pronto Entra a quelavacunanosuna.org Y conoce más del tema Hashtag quelavacunanosuna Consejo de la comunicación, voz de las empresas Yo soy Diana Chong y como primer palomita de la semana Te recomiendo Nomadland La temporada de premios 2021 al fin ha llegado Y sin duda alguna esta película es una de las mayores apuestas Para conseguir los galardones más importantes Hasta ahora ha arrancado con los premios Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24-7 Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar ¡Ven! ¡Te esperamos en el Colegio Plenus! Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería Con un diseño funcional y estético A 5 minutos del centro de Querétaro Comunidad, creatividad y compromiso Mixtco Coworking Querétaro 394-8203 O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro Camino rumbo al éxito Todos somos uno Un solo México Con talento, gran determinación, generosidad Y sobre todo, una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno Un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Sigue todos los miércoles la mesa más polémica Con la información exclusiva En una transmisión simultánea de Televisa Y radar 107.5 FM Que puede haber incrementos, sí ¿De cuántos centavos? No lo sé Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves En golpe de mesa Sin censura De frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro Comprometidos con la información Hey, también estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7 En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 O visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic Nuevo Centro de Cultura Ambiental Recibirá aparatos electrónicos en desuso Pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado Tendrá un foro al aire libre para la capacitación en temas ambientales Además de un vivero lúdico para que los pequeños conozcan los beneficios de sembrar y cuidar un árbol Trabajando por un San Juan bonito Presidencia Municipal de San Juan del Río Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal Gracias por ver el video 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 ...con los relojes, televisión, tablets, consolas de videojuego, etcétera. Cerciorarse de que tengan ya activada la opción de hora de Internet, además del uso horario adecuado y la ubicación correcta para que en automático se haga el cambio de horario. Mañana sábado para Mercedes, el próximo domingo, el próximo domingo 3 de abril ya con el nuevo horario de verano. Bueno, muy amable, gracias. Oiga, me comparten también una denuncia de salud pública. Tome precauciones también, me dicen, es temporada de calor, se venden mucho, se venden muchos productos también al aire libre, raspados y frappés, ¿no? De estos que están con hielo, tenga mucho cuidado también esta temporada de calor porque, pues muchos, lamentablemente, y piden y hacen el llamado también a las autoridades de la Secretaría de Salud. ...compran hielo que no es para consumo humano y ese lo hacen en los raspados, ¿no? En los frappés. No compre, por favor, en esta temporada, en los espacios abiertos o que no están establecidos formalmente porque puede haber riesgos a su salud. Ojalá que puedas hacer la invitación y el comentario, lo que mencionamos me dice del hielo que compran para preparar estos productos, los frappés o los chocomilks, que muchas veces se consumen, sobre todo en tianguis y mercados, que por favor, es un tema de salud pública. Y hay mucha gente que está utilizando hielo que no es para consumo humano para hacer estos refrescos, tanto los que venden raspados en triciclos y que ojalá también lo puedan atender, muchos que venden en bolsas, los cubos. Estos bloques son para enfriar solamente y así los venden en los tianguis, compran del mismo, solamente llevan ahí sus hieleras y lo piden molido y ya no tienen conciencia. Cuidado, ¿eh? Llamado a la Secretaría de Salud, sobre todo en tianguis y mercados. Los primeros vamos, mi querido Pierro Hernández, mañana a las 11 de la mañana, ¿verdad? Mañana a las 11 de la mañana, ya sabe usted ahí, como siempre, fierro pariente, mi querido Pierro Hernández. Que tengan buen día en la producción digital, gracias a Carlitos Sandoval, a Lucía Peñanama en la Coordinación General Informativa. Yo soy Aurelio Peña y como siempre le agradezco infinitamente el favor de su compañía y sobre todo el favor de su confianza. Buenos días, que Dios me los bendiga a todos. Dos primeros días en puntos de las 6 de la mañana, el lunes, el lunes estaremos aquí de vuelta ya con el nuevo horario de verano. Gracias a la una de la tarde, Andrés Esteves, Nieto, a las 8 de la noche, Diana González. Y mientras quédese con las Guajolotas, el mejor spa radiofónico a través de esta misma frecuencia. Que tenga buenos días y hasta la próxima. Andrés Esteves, Nieto, a las 8 de la mañana, el lunes, el mejor spa radiofónico a través de esta misma frecuencia.